¡Suscríbete al canal! ¿Se te escapó tu esposa de nuevo? Típico. Buena música, buen ambiente. ¿Tan solo con barba? No, para nada. ¿Dónde está mi Wookie? Chui está en el halcón. El comunicador recibió un impacto en Jomark. Ya nunca lo traes por aquí a verme. Lo pones nervioso. Ja, ja, ja. Están tramando algo. Cuéntamelo. Sabes que siempre me entero de todo. Estoy esperando a un insurgente imperial. Nos ayudará a liberar a los Wookiees de Kashyyyk. ¿Lo has visto? Te lo advierto. Si traes al imperio hasta mi puerta... Sabes que siempre cubro mis huellas. Vamos. Ayúdame. Ayuda a Chui. Ja, ja. No sé quién es. Pero... Ya es tarde. Y esta gente suele ponerse... ...platicadora. Es de día apenas. Afuera era de día. ¿Cómo es que es tarde? Gracias más. Te debo una. Me debes más que eso, Han Solo. Y no lo olvides. Eh, voy a jugar con Han. Luna, información sobre Valdora. ¿Quién es Valdora y por qué me importa? Luna, información sobre... Estúpida Emperio. Interesante música. Yo también extraño a Gunkie. Necesitas una novia. O novio. No juzgo. Pero necesitas a alguien que no se honruere. Así si no leces y pasas. Debes acertar. He adquirido muchos de los objetos más raros de la que. Minerales. Nava plástica. Máscara salud. Droides asesinos. Todo. Insisto en que compras. Esperaré. ¿Y si no quiero comprar nada? ¿Tú qué tienes? Es fácil. Te estoy oyendo. Sí. Bueno, es que sí. Me gusta. Necesitaremos una tripulación. Por eso estamos aquí. Abre bien los ojos. Vale, más bien. Ya lo sé. Pero es más fácil. Haznos cálculos. El combustible que haces persiguiendo a alguien le reza la infatilidad a la reina. Ya está. Pulveres a saludar. Todas las pasas es el siguiente. Ganas no era un padre. Mejor es así. Me encanta que el juego se desesperó ya de que estoy explorando y ya me mandó con quien interactuar. Pero te jodes juego. Yo quiero oír esto. Por supuesto que sí. Estás delirado. Tienes envidia. No la tengo. Bueno. No. Espera. Nos está mirando otra vez. ¿A nosotros? A mí. No. Nadie lo está mirando. Me encanta cómo ignoran que estoy metido aquí en sus caras. Oyendo sus conversaciones. No sé cómo voy a pagarle la habitación a Max. Me podría darte un consejo. A Max le gustan los tipos altos. Como chumas. No te preocupes. El plan es infantil. Sí. Pasar contrabando en un tonto no es buena idea. Pero terminarán otra patria. El senado está en chandela. El imperio por todo Coruscant. Entrar y salir del mundo no es una locura. Solo estamos intentando protegerte. Sí. Entre más tiempo sigas conmigo, más créditos ganarán mis puntos. Pero no necesitamos esos riesgos. Piénsalo. Ok. Piénsalo. Pero pájame. Lo único que falta es que nos roban las ideas. Sí. Nadie les va a robar las ideas. Nadie les va a robar esas ideas. Cerca de contrabandear dentro de un tantrum. Nadie, nadie, nadie. Absolutamente yo no. ¿Qué te trae a este remoto? Es peor a la gente. Está bien para esconderse. Si no te encuentran, no pueden cobrar tu recompensa. ¿Le pusieron precio a tu cabeza? Bah. Poca cosa. Cuatro sentencias de muerte. Un par de huts enojados. Un imperio vicioso. ¿Tú? ¿Cómo terminas de aquí? Vengo al castillo. Buscando chismosos. Que le dicen a la gente equivocada que valen mucho dinero. Uh. Uh, uh. Termina tu bebida. Será la última por un tiempo. Jajajaja. Lero, lero. Este güey es de la misma especie de que Dark Maul. Un cuerpo tormentoso. Dos combinados. Doá eléctricos de batido. Un boda exterior espumoso. Y un patahots con hielo. Sí. Es el pedido correcto. Los cielos. ¿Dónde estaba su mesa? A mí no me preguntes, amigo. ¿A ustedes ya los espié? Sí. Hay tanta gente para espiar que necesito a Colrano. ¿Eres carne muerta? No, estoy vivo. No entendí eso. ¿Qué parte? Perdona, perdona. No te entiendo. ¿Qué? No te entiendo. Está bien, pedo. Y ustedes bailan de la chingada. No tienes nada que decir. Te acabo de abrir mi corazón. ¿Qué se puede hacer? No, 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 no. ¿Qué? ¿Por qué me explica? A ver, ¿sólo dedicamos ahora? A ver. Yo también puedo. Bien, vamos a vernos. Mira, yo estoy viendo. Y él no te está viendo a ti. Déjalo ir, chica. No creo que le interese. ¿Vas a venderme la nave por el precio que me gusta? Yo no te voy a hacer un hoyo en la panza. Este es un rato. Recomiendo, sinceramente, que aceptes mi oferta. Tómate tu tiempo para pensar. Y yo, 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 yo. Ok. Eso, se oye muy agresivo. Ustedes no están platicando de nada. Imposible. Es tan solo. Mira. No. Ok, supongo que tengo que interactuar con esta gente. Hay uno abajo. Aquí va. Primero que interactuar es este. ¿Qué onda tú? ¡Rody! ¡Qué alegría verte! Escucha, estoy buscando a un amigo. Se llama Paldora. ¿Lo conoces? Después de que me dejaste tirado en el trabajo de cerca, ni en sueños. Vamos, todo salió bien. Lo sé porque aquí estás. ¡Lárgate! Encuentra al tal Paldora tú mismo. Pueden hablar de sus estúpidas barbas. Así que tiene barba. Entendido. Ja, ja, ja. El de Yari que existe la mitad de la calidad estratégica que busca. Tan solo el hecho de llevar las hojas al lugar que les corresponde me hace sentir como... La calidad del audio es muy mala. Ok, vamos para abajo. Se siente de espiar a la gente. He espiado demasiado. Y realmente no estoy ganando nada inútil. ¿Qué onda, amigos? Hola, Paldora. ¿Cuánto tiempo? Mi amigo Wookie me estaba preguntando por ti. Creo que me estás confundiendo con ese... Tipo insoportable de arriba. Ah, ese de arriba. Lo siento. Ok. Tendiendo información de Paldora. A nadie le parece sospechoso. Es lo bueno. Mil créditos. Eso no es lo que me dijiste antes. ¿Qué puedo decir? A veces los precios cambian. Eso es todo. Los tuyos a lo mejor. El mercado no ha cambiado en el resto de la galaxia. Qué feo eres. Estoy en contacto con el negocio. Vas a estar en contacto con el puño. Baja el precio. Ahora son 3.000 créditos. Última oportunidad. ¿Qué tal 4.000 créditos? Espera. 5.000 créditos. ¿Qué? Un momento. 5.000 créditos. Lo necesito de verdad. Sí. ¡Vete ahora! Eres un pésimo negociador. La diferencia mía. Yo solo pasé un año metido en... Es solo una carrera. Tú puedes. Unos ajustes rápidos y te llevarás el campeonato. Encar bonita. Y no le pagué nada a un hot. ¿Ves? Hasta se murió. Excelente negociador. ¿No mueves mercancía del sol negro? Sí. El borde exterior es una zona próspera. No te imaginas el trabajo que hay. Tengo buenos contactos para conseguir músculos. Ya tengo algo en Tula, pero lo tendré en cuenta. Gracias. A ver qué más puede escuchar por acá. ¿Pero no están hablando de nada? No. ¿Esta tiene acento ruso? A ver si lo entiendes. La lana de muñac no tiene precio para mí. Literalmente. Haría lo que fuera por sentirla. Es la verdad. Algo me dice que no están de acuerdo en esto. ¿Por qué no lo hablan un momento? ¿Tú qué? Si el rumor sobre Pilot es cierto, quizá vuelva a verlo. Otro pariente de Dormount. Creí que los habían asesinado todos durante la guerra de los plones. Sigue caminando. Ok, sigo caminando. Mi objetivo está ahí atrás, pero quiero explorar. Más y yo nos conocemos desde hace mucho. Mi padre y ella nos saqueaban naves abandonadas. A veces los acompañaba. No, en serio. ¿No me crees? Bien, pregúntaselo a ella. No tengo prisa. Ok. Ah, interesante. Sabes, te pareces mucho a un amigo mío llamado Paldora. ¿Crees que me parezco al idiota ese del oro de Merinzane? ¿Se puede permitir el oro de Merinzane? Debe estar bien, ¿no? Habla con el barbón que está arriba bebiendo oro de Merinzane. Que es oro de Merinzane. No tengo idea. Un barbón bebiendo oro de Merinzane. Aquí está. Eso se oye bien. Creo que le declaré la guerra sin querer a ese droide. ¡Han Solo! Soy el especialista imperial Ralsius Paldora. Es un placer conocerte por fin. Shh. ¿Quieres bajar la voz? ¡Ay! Claro, claro, porque es una reunión de incógnito. Eh, sí. Vamos, tenemos que sacarte de aquí. Pues allá vamos. Estás bien pedo, ¿verdad? No se espere. Tengo la información que pediste. No la llevo encima, por supuesto. Escondí dos cubos de datos en el bosque. Por precaución. Tienes que estar bromeando. En el primero hay rutas de transporte ingeniales, lugares de establecimiento y arsenales ocultos. Todo para la reculpa. A cambio de pasaje seguro y asilo. ¿Y la información sobre Kashyyyk? Está en otro lugar. Créeme. Tengo todo lo que necesitas para liberar a los cookies. De hecho, no. ¿Dónde aprendiste todo esto? A los oficiales del imperio de Sposkador. Juegos de poder. Especialmente imposible. Para los fracos. Sí. La verdad es que es bastante intenso. Bien. La mayoría de estos niños son asesinados por aprendices. Ahí sí es. ¿Son amigos tuyos? ¿Asumo que es culpa tuya? Sí, normalmente lo es. ¿Cuál es mi regla número uno solo? No pelear. Vamos. Tenemos que irnos. Dejé el primer cubo de datos en un generador que hay más adelante. Ni creo. No podías traer la información contigo, ¿no? Señor Sonic. Ahora soy un agente encubierto. No iba a llevar la información a ese ching. La cantina está llena de... ¡Canallas! Vamos a buscar los datos y volvemos al alcohol. Hola, eres parte de los canallas, amigo. ¡Stone Troopers! Silencio, tenemos que eliminarlos. ¡No, no, 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 este blaster es solo para intimidad y no puedes disparar! ¡Singas! Ha, genial. El almirante quiere que encontremos a Traderon. No podemos permitirnos una filtración así. El desertor es un estadístico, seguramente dispensado. Habla bien nosotros. Barraremos la zona y avanzaremos hacia el castillo. ¿Qué es esto? ¿Mamas de conductos principales son registros en riesgo? ¡Aquí no hay nadie! Casi me encuentran. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Es una pésima posición. ¡Lo veo ni el propio, tío! ¡Los órdenes se quedan curados! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Al ataque, cachorro! ¡Tú no me das órdenes! ¡Qué bueno que son estos roopers! Si no, puedo encontrar uno solo. Solo el 77% Si se supone que son lo mejor que tienen que ofrecer en un pérez. Están malísimos. A veces se siente que solo el 23% alcanzas a cierre. ¿Cómo de datos está por aquí? ¿Por dónde? Aquí está. Aquí no hay nada. Sé lo que hay que hacer. Ok, esos son los espados múltiples. Entrando. Esa es una carga de hombro y esto es una granada, ¿no? Todo a su tiempo. Sí. Ok, vamos a ver. ¿Dónde puede estar la información? Si fuera información confidencial, ¿dónde me ocultaría? Probablemente en una de estas cajas. En esa caja. Ay, me equivoqué de botón. Bien, entonces. ¡Los vendo! La información de ese cubo de datos desde el aire de los disordinos se la reportó. ¡Cuidado! ¡Vienen más! ¿Dónde están? ¡Los vemos! 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 ¡Ja, ja, ja! ¿Y la información sobre Kashyyyk? ¡Sus guardador de politus en cuatro atravesando el bosque! ¡Sigamos! ¡Vamos! Llega el bonito santuario. Ok. Bonito nombre. Debes tener información de calidad si mandan a tantos soldados por ti. El imperio está peor de lo que la gente cree. Y les aterroriza que la república se entere. La flota gasta más combustible del que puede reabastecer escapando de sus ataques. Uno de cada 148 oficiales imperiales se rinde y pide asilo. Tenemos un 3.4% menos de casas estelares. Genial. ¿Pero qué pasa con Kashyyyk? ¿Seguro que tu información puede ayudar a los Wookiees? Te llevará hasta el planeta. ¿Qué tiene planeado la república? No mucho. Pero Chuy y yo acabaremos con estos campos de trabajo solo si hace falta. Ah, sí. El perro de los chubá. ¡Qué ganas de conocerlo! Casi, casi. De hecho. Pareces preocupado. Es porque más está enojada contigo seguro que el seguidor te perdona. Ya veo lo bien que la conoces. Spoiler en la segunda novela de El fin del imperio, de Empower Sense. Básicamente, Han, Chewbacca, un pequeño grupo de Wookiees y un escuadrón de rebeldes casi, casi liberan por sí solos a Kashyyyk. ¿Han? ¿Te seguiré llamando Han al santuario? No me acuerdo muy bien de cómo va esa novela. Esos Wookiees no van a liberarse solos, ¿sabes? Pero no creo que esta información le sirva porque realmente la información que recibe Hank sobre Kashyyyk viene de parte de un compañero suyo. Un... No es un mercenario, un este... Un contrabandista. que le da información de un cambio de guardia para que ayude a liberar a los Wookiees, pero la información resulta ser falsa o resulta ser incorrecta y terminan siendo casi casi capturados. Ok, ahí está. Yo estaré ahí, mister. Sano y salvo. Con ellos también. Ok. ¿Listos? Pésimo. Grenada. ¡Chingo! No veo, no veo, no veo, no veo. ¡Ah! No me puedo controlar. ¡Chingo! ¡No sé! Vientos. What the fuck? Me está disparando. ¡Tú! Perfecto. Perfecto. Ups. Ahí hay. ¡Explosivos improvisados! ¡Fuego a discreción! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde dejé la información sobre los Wookiees? La encontraré. Por acá. Tengo una corazonada. ¡Chingao! Con estos botales. ¿Qué anda? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, aquí está. Vientos. ¡Vámonos! ¡Refuerzos! ¡Abajo! ¡Anavila! ¡Bajando! ¡Chingao! ¡Sencillo! Para llegar al planeta de los Wookiees. Ahora, al famoso halcón. ¿Conoces el halcón? Sí. En promedio, calculo que 2.2 de cada 3. Que sostenga los juegos en el halcón milenario. ¡Esos son muchos! ¡Qué pésima puntería! ¡Un detonador! ¡No deberíamos ir a la calle! ¡Me asustamos! ¡Muy! ¡Me gustaría conocer a Chewbacca! Para eso tenemos que llegar con vida. ¿Qué? qué chingados quieres te voy a matar te juro que te voy a dar un tiro esto debería llamar su atención jaja, perfecto chubaca, tengo problemas para su vida chui, prepara el halcón, tenemos que salir volando de aquí oh cállate y corre, entendido yo los contendré, tú prepara la nave para el despegue manténgelos, ok ¿dónde estás tú, palurro? paldora, como te llames ¿podré destruir él? déjame subir a la pinche nave, dios uh tiene otro transportador, atención tienes razón chui, hoy no es mi día precisamente Llegó la república Esa cosa está flotando Tu general, nos envía la senadora Organa Lo refiero Chuy, no puedo imaginar un día peor El suelo está despejado, pero vienen los malos en casa Stai Por una vez sería agradable que no buscaran pelear Buen trabajo Que tendría de divertido general Bien, entonces, ¿vamos a usar el halcón? Vamos a usar el halcón, por favor, ríganme Vamos a usar el halcón Vamos a usar el halcón, pero no vamos a usar Vamos a usar el halcón Me da igual que más haya llamado No quiero hablar con ella Tan solo Hola, más Nunca dejo rastro Eso es lo que dijiste Y ahora mi lago está plagado de naves ¿Puedo explicarlo? No quiero explicaciones Solo arregla este desastre Al parecer las peleas entre Nunca te echaría la culpa así, Chewbacca Oh, ok Han tuvo mala suerte en... Tacodana General, estamos disparando a ese crucero ¿Nos ayudas? Sí, vamos a mandarlo al fondo del lago Y además no le va a gustar eso Uhu Sí, manejar él Escuadrón infernal, en formación Un casa estelar enemigo va por el general solo Lo veo Los torpedos de protones están listos Excesivo, pero efectivo Manejar él Pinche Alcón milenar es difícil Las armas son un poco raras Y la movilidad lenta Ya casi no se ven cruceros de esos No desde aquel asalto a un astillo no hace un año ¡Muy! ¡Chila! ¡Muy no! Este carguero YG1300 no está mal Pero su hiperpropulsor falla con una frecuencia de 1.22 veces más que el modelo 2400 ¡Chuy! ¡Lévatelo de mi carina! ¡No, espérame, ¿por qué no iría? Sí, seguro ¡Ventos! ¡Vamos! ¡Veo un thai cerca del castillo! ¡Él! ¡Derríbalo! ¡No me ocupo! ¡Uhú! Como iba diciendo, la pobre de más tiene que enfrentarse a esto muy seguido, por lo visto ¡Rip! ¡Enemigo a tus espaldas! ¡Derríbalo! ¿Quieres? ¡Lo veo! ¡Disparando! ¡Despejado! ¡Gracias, Aiden! ¡Estoy disparando con todo, pero esta cosa tiene unos escudos! ¡Vamos! El alcohol milenal tiene mucha resistencia, por lo visto, pero la maniobrabilidad es pobre y perseguir los thais enemigos es un poquito complicado ¿Dónde están? ¡Malditos! ¡Déjenme dispararles! ¡Malditos! ¡Dejen de evadir! ¿Qué se creen? ¿Pilotos entrenados o qué chingao? ¡Ja, ja, ja! ¡Tú eres un gato! ¡Yeha! ¡Uy! ¡Casi chocó! ¡Perfecto! ¡La cosa ya está muerta! ¡Al suelo! ¡Adiós! ¡Vamos por los thais! ¡Vamos por los thais! ¡Vamos por los thais! ¡Estoy huyendo! ¡Eso fue suficiente! ¡Un casamero te quiere preocuparte! ¡La cosa ya está! ¡No! No me caes bien más Buen trabajo, eso fue divertido. ¡Suscríbete al canal!